No estudian el siglo XVI y el problema está en los estudios del siglo XVI. Por ejemplo, el tema de la mujer, en la época colonial no se conoce. Ya sabemos, la mujer es la... La agricultura. Agricultura como tal. Fundió toda una serie de ideas. Es decir, que hay identidad de pueblo dominicano desde 1580. Sí. El pueblo dominicano como una identidad corporativa, de reconocimiento mutuo, como sociedad, ¿cuándo es que se forma? 1844, esto es lo que todo el mundo dice, cuando se proclama la separación de Haití, pero antes de eso hay un pueblo dominicano. Bueno, cuando llegan los españoles a la isla La Española, que era Quisqueya, pero luego se denominó La Española, ¿qué hicieron? ¿Cómo se relacionaron con los criollos, con los nativos de estas tierras? ¿Cuál fue su relación, su idea del universo de Dios, de la medicina, de la alimentación, la gastronomía? Son muchos los aspectos. La economía, ¿cómo funcionó? Bueno, pues, hoy tenemos un plato suculento que nosotros queremos agradecer infinitamente a Genaro Rodríguez Morel, un historiador dominicano que vive en España, en Sevilla. Ha trabajado en el Archivo General de Indias como nunca nadie lo había hecho desde República Dominicana. Él vive en Sevilla. Genaro Rodríguez Morel es paleógrafo. Es decir, él traduce del idioma del siglo XVI, del español del siglo XVI al español actual. Y Genaro ha publicado muchos tomos en donde traduce muchos informes sobre esta historia del pueblo dominicano y sobre los antecedentes del pueblo dominicano. Genaro ganó el Premio Nacional de Historia en el año 2011 con su libro Orígenes de la Economía de Plantación de la Española. Y Genaro participó, ha participado en varios de los tomos de la historia general del pueblo dominicano que se ha publicado en diferentes ocasiones del Archivo General de la Nación conjuntamente con la Academia Dominicana de la Historia. Muchas gracias Genaro, nos... Fauto, gracias. Te agradecemos tanto que estés aquí. Te agradecemos tanto que estés aquí. Y yo también. ¿Qué es lo que pasa con... Primero, quiero comenzar por ahí. ¿Qué pasa con los historiadores dominicanos y el siglo XVI? Que el libro de Fran Moya, la española en el siglo XVI, inaugura un periodo en 1971 que uno pensaba que iba a dar, que iba a tener un seguimiento y que iba a haber muchas otras publicaciones. Pero como que todo el mundo abrevó, tomó de ahí y nada más. Nada más. ¿Y qué pasó? Y el trabajo del padre Vicente Rubio, tú que fuiste uno de los que se fue junto con Raimundo González a vivir en España, en Sevilla. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado con la historia? Yo creo que hay factores que inciden en esa situación. Primero, la ausencia de documentos originales en el país. O sea, nosotros por situaciones climatológicas, etcétera, se perdió una cantidad de documentos de la colonia cuando Drake vino, etcétera. Entonces, esa ausencia de documentos... Francis Drake vino, que se plantó en la catedral... Que quemó... Que quemó prácticamente... Todos los archivos. Todos los archivos. Sí, sí, sí. Bueno, bien. Y a raíz de eso, la historia dominicana, a excepción de Frank Moyer, que ha trabajado concretamente el siglo XVI en el libro La Española en el siglo XVI, que, dicho sea de paso, fue el referente más importante que tuvo la historiografía europea y principalmente española, que de ahí bebieron todos los americanistas que trabajaron la parte de la colonia y fundamentalmente Santo Domingo. ¿El libro de Frank Moyer? El libro de Frank Moyer, sí. ¿El libro de Frank Moyer sirvió a los españoles? Sí, sí, sí. Porque aquí nadie sabía nada de esto. Vamos a ver. En el archivo de India, de 100 gente que van, 90 consultan a Santo Domingo. Consultan. ¿Por qué? Porque fue la primera audiencia, la audiencia de Santo Domingo incluía Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Venezuela. Entonces, todo el que quiere estudiar a Colón tiene que pasar por aquí, La Casa por aquí, Obando por aquí, Oviedo también. Entonces, todo el que ha querido estudiar a esos grandes personajes que estuvieron aquí, tiene que leer la documentación que está en la audiencia. Ahora, de los 100 que estudian los fondos de Santo Domingo, ni dos estudian Santo Domingo. No estudian Santo Domingo. A nadie le importa. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Eso es una contradicción. Comienzan por aquí porque aquí está el origen de todo, pero no estudian Santo Domingo. No, es como si no existiera. Tuve historiadores de México que estudian el proceso de colonizador, le dedican una página a Santo Domingo y saltan a México. Y se van a México inmediatamente. Sí, sí. Los peruanos, por ejemplo. Igual. Igual. Pero ni los peruanos ni los mexicanos tampoco estudian tanto el siglo XVI. Tampoco. ¿Qué pasa con eso? Que el siglo XVI es muy difícil. Y si a un estudiante le da una beca para seis meses, en seis meses no aprende. No aprende. Paleografía. Primero, tiene que aprender paleografía. Claro. Eso es lo primero. Lo primero. Ya. Y decía gente que va al archivo de India. 80, se dedican a los siglos XVIII y XIX. XVI y XVII. El XVI y XVII. No, porque eso le tomamos mucho tiempo. Nosotros hemos tenido la suerte de vivir allá y no tener límites. Pero el siglo XVI es el siglo de bonanza y de crecimiento del imperio español. Pero español en México o Perú, pero Santo Domingo no significaba nada. Sin embargo, en términos políticos y legislativos, en Perú en 1540 y en México en esa época, cuando había que definir o decidir algo, decían, hágase como en Santo Domingo. Como en Santo Domingo. Pero aquí se estableció la real audiencia, por ejemplo. Todo. Todo fue aquí primero. Todo. Y aquí se experimentó mucho. Pero aquí, por ejemplo, aquí no tuvimos las torturas, no tuvimos esas decisiones. Que se tomaron por parte de los reyes españoles, auspiciado o aupado o llevado por la iglesia. Claro. A establecer, por ejemplo, la persecución de las brujas, la práctica de la hechicería, la condena de la mujer. De la homosexualidad. De la homosexualidad, por ejemplo. Del adulterio. Del adulterio. Tú lo encuentras en Lima, tú lo encuentras en Colombia, tú lo encuentras en México, pero aquí no. Pero está. Pero está. Sí. ¿Y por qué no aparece alguien que lo describa? Mira, ahora, ahora, yo lo que pasa es, y yo no tengo tiempo para todo. O sea, ahora yo voy a sacar la residencia de Osorio, que son más de seis mil páginas. Llevo como cuatro mil transcritas. Transcritas. Sí, y ahí te sale todo eso. Todo el adulterio, todo, todo. La vida cotidiana de la ciudad de Santo Domingo, ahí sale todo. En la residencia de Osorio. Toda la residencia, aparece de todo, de todo. Porque se manejaba, se manejaban, los problemas de la calle se manejaban en la residencia. Sí, porque cuando funcionarios de la audiencia, fundamentalmente, salían, se le hacía un juicio de residencia. Que, lamentablemente, el de Obando no aparece. El de Nicolás de Obando. No, no, no aparece. Pero Nicolás de Obando era clérigo. No. Él era un militar. Porque hay una diferencia entre Fray Bartolomé de la Casa y Fray Nicolás de Obando. Ah, pero... Los Fray eran miembros de órdenes militares. Eran miembros de órdenes militares. Ordenes militares, pero no religiosos. No religiosos. Es decir, que Nicolás de Obando no era una congregación religiosa. Las Casas sí. Y entonces... Fray Pedro de Córdoba, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Antón de Montesinos. Eso sí. Y entonces, lo que pasa es que hubo una lucha muy intensa entre sectores de la Iglesia que defendían un tipo de doctrina. Las Casas, por ejemplo. Entendían que los indios eran seres racionales. Habían otros que no. Que eran seres salvajes. Y por eso había que hacerle justa guerra. ¿Qué decían? Justa guerra. Sí. Y entonces, esos conflictos se existieron. Porque en la Universidad de Salamanca, los grandes teólogos discutían la problemática de aquí. De aquí. Sí. Entonces, este fue el laboratorio de todo. Cuando la corona comienza, por ejemplo, en 1503, crean la Casa de la Contratación. En febrero de 1503. En marzo ya estaba creada la de aquí. La de aquí ya estaba creada. Un mes después. En el momento de la fundación de la ciudad de Santo Domingo. Sí, sí. Momento de la fundación. Eso es clave. Entonces, ¿qué pasa con la economía? Que eso era lo que los reyes más valoraban. Más valoraban. Entonces, nombraron tesoreros, nombraron factor, etc. Entonces, ellos comenzaron a extrapolar la forma y la fórmula que se utilizaba en la edad media española. Y trasladóla aquí y amordarla a la situación de aquí. O sea que, incluso, en el caso de la audiencia, la audiencia se crea tan pronto por el conflicto que se produjo con el nombramiento de Diego Colón. ¿De Diego Colón? Claro. Claro, porque Diego Colón gestiona el compromiso que hicieron los reyes con su padre. Con el padre, claro. Pero el problema es que cuando Diego llega, ya le quitan todos los poderes porque nombran a Miguel de Pasamonte, que fue el hombre que tuvo más poder en la colonia. Nadie como él. Miguel de Pasamonte. De Pasamonte, el tesorero. Entonces, los tesoreros que habían eran tesoreros de Santo Domingo. Cuando nombran a Pasamonte, tesorero de las Indias, jefe de la fortaleza de Santo Domingo, de La Vega, cuando... Pero Miguel de Pasamonte prácticamente no se conoce entre nosotros. Hablamos mucho de Obando, hablamos de Oviedo, hablamos de Fernández González, ¿verdad? Fernando González de Oviedo, sí. Sí, pero... No, Pasamonte fue la figura clave. O sea, cuando... Obando fue un hombre que tuvo mucho poder, mucho, pero durante dos años. Solamente. Sí, porque cuando muere la reina, en el 5, en el 4, comenzaron a cerrucharle el palo a Obando, porque tenía todo a la isla de él. Era un hombre súper poderoso. Incluso, se prohibía que alguien mandara una carta al rey, sin el consentimiento de Obando. Cuando llega, cuando muere la reina, a Obando comienzan a cerrucharle el palo. Entonces, hay una serie de funcionarios de aquí, como los Tapia, que eran importantísimos también, muy poderosos, que comienzan a mandar cartas a los reyes. Pero a raíz de eso, que cae la figura de Obando, llega a Pasamonte en el 8. Entonces, Pasaponte llega con todos los poderes, con todos los poderes. Cuando llega Diego, a Diego ni lo deja aposentar en la fortaleza. No lo dejaron aposentar en la fortaleza. Y, lo que pasa es que él cometió muchos errores. La corona manejaba todo eso, muy bien. Te quitaba poder, te daba poder, le daba otro. Entonces, cuando Diego... En medio de eso estaban los obispos, algunos de los cuales ni siquiera residían aquí. No, y, por ejemplo, el primero no llegó a vivir aquí. No, no, pero los obispos eran parte de esa sociedad, que no eran tan santos. Ahí tenemos la figura de González... ¿Cómo se llama? El obispo Fuenmayor. A ese hay que hacer un libro. Hay que hacerle un libro a Fuenmayor. Sí, un hombre fundamental en la historiografía. ¿Y qué pasa con los historiadores dominicanos que no han podido abrevar, digamos, en toda la historia que se ha recopilado y que tú has traducido? Sí, sí. Por ejemplo, el tema de la mujer. Ya tú publicaste el libro sobre la economía de la plantación. Exactamente. Pero está el tema de la homosexualidad. Hay mucha documentación. ¿Cómo se manejaba? El adulterio. ¿Cómo se manejaba? Bueno, el adulterio, pero ¿cómo se manejaban los hurtos entonces? Sí, los castigos. Los castigos. Habían castigos y habían protectores de delincuentes. Sí. ¿Por qué? Porque aquí había un sector que era intocable. Entonces, aquí había unos señores, unos esclavos negros, los hermanos Burunda. ¿Me acuerdo? Sí. Y esos eran protegidos en el obispado. En el obispado. Claro, cuando hacían... O sea, el obispado te daba... Como aquí ahora en la embajada te da inmunidad. O sea, la iglesia era una especie de templo donde el que se metía ahí no podía salir. No lo dejaban salir. No lo dejaban salir. No, no lo dejaban que lo persiguieran. Ya. ¿Y cuándo comienzan a llegar esclavos? Colón ya llega, trae esclavos. Ya Colón trajo esclavos. Claro, claro. Y aunque no se sabe, también trajo mujeres. También. ¿Cuándo llegan las primeras mujeres? Las mujeres, ¿cuándo llegan? Sí. Con Colón debió haber gente criada de él, cocineras. Que llegaron con él. Y después, lo que pasa es que la mujer, y eso es interesante, la mujer no formó parte en un principio del proceso colonizador. Venían las... Estaba excluida como sirviente. No excluida, pero los conquistadores traían sus criadas, que muchas veces eran mulatas, que el mulataje no comienza aquí. Pero fueron pocas las mujeres, y muchos los hombres. ¿Cómo se desfogaban los hombres? Vamos a ver. ¿Qué pasaba? Ese es un tema que yo sé que puede ser delicado. No. Vamos a ver. Hay una legislación donde el 30% de los esclavos tenían que ser mujeres, por obligación. Porque así lo decían las fuentes. Los que venían, incluso traídos por los... Los esclavistas. Los esclavistas, los ingleses, los holandeses, los franceses. No, no, los españoles. Los españoles. Sí. El 30% tenía que ser mujeres. Mujeres. Y en cuanto a las demás mujeres esclavas, pues los conquistadores traían sus esclavas. Entonces tú ves muchas cédulas que digan que fulano pasó tres esclavas, dos esclavos, una de estas, y sale la relación de las mujeres que llegaron aquí como parte del séquido. Ahora, a partir de 1494 ya hay una disposición donde el rey le dice que pasen 34 mujeres. ¿Por qué? Porque aquí estaba el déficit que producía, que las mujeres indígenas no querían parir, no estaban dispuestas a tener relaciones con... Por las condiciones de la esclavitud. Exactamente. Hay una novela de Idelfonso Falcones, yo la leí, que se llama, el español, que se llama Esclava de la Libertad. Ah, no, no, no. Y que trata el tema de la esclavitud en Cuba y la condición de la mujer. Yo leí esa novela y es una novela realmente muy bien documentada. Pero es el siglo XIX. Sí, no, pero esto, no, no, ese no es el siglo XIX. Es que él trabaja. Estoy hablando, él trabaja el siglo XVI. Ah, sí. Sí, claro. Ah, no, no le dije. Siglo XVI, ese es el momento. Claro, ella se convierte en una luchadora y está la santería y están muchos de los aspectos que luego forman parte de la idiosincrasia cubana. Claro. Están en esa novela. Aquí en Cuesta Centro del Libro se encuentra la novela. Ahí va a pasar por ahí. Es una excelente novela. Falcone. Falcone, que retrata muy bien el tema de la esclavitud y las mujeres. Y las mujeres. Entonces, aquí está, mira la portada de la novela. Ah, bien. Esclava de la Libertad, de Idelfonso Falcones. En Grisalvo. Sí, es una excelente novela porque además la vincula con un caso de una familia que se hizo muy rica en Cuba con las plantaciones azucareras, con la tenencia de esclavos, la persecución de los esclavos libertos y luego establece una institución financiera en Madrid que se convierte en un banco muy grande y hay una esclava... Pero a mí me da la impresión que eso es del siglo, claro, porque en plantas en Cuba, cuando viene a haber azúcar en Cuba es importante, es cuando la economía de aquí cae, en 1605. Es decir, el crecimiento y el florecimiento de Cuba está vinculado con la caída, la quiebra de la economía azucarera. Y por eso te digo que no puede ser. Pero es interesante, Cuba nunca tuvo un ingenio en el siglo XVI con 200 esclavos, ni con 300. Aquí sí. Aquí sí lo hubo. Había dueños de ingenio que tenían más de mil esclavos, mil esclavos, que eso se dice pronto, porque un esclavo podía costar 100, 200 pesos de oro, que eso no era cualquier cosa. Bueno, ciertamente la venta y compra de esclavos era un elemento importante, pero en el caso de las mujeres eran reproductoras de mano de obra. Y trabajadoras también, porque en el libro mío yo tengo una relación de mujeres que trabajaban en la plantación, había una distribución de la mano de obra en términos sociales, claro. Un ingenio, yo he determinado 20 o 30 oficios dentro de un ingenio y 30 etnias distintas dentro de un ingenio. ¿Por qué habían tantas etnias? Para evitar, era una cuestión contrainsurgente. Si aquí estamos nosotros y hablamos distintas lenguas, no nos podemos rebelar contra nadie. Entonces por eso tenían, y estaba prohibido además. Hay otra novela que se llama La isla bajo el mar, de Isabel Allende, pero esa es la historia de los esclavos del lado occidental, los que se fueron por Haití. Que luego pasan a New Orleans y es toda esa migración de la esclavitud que viene al Caribe y luego pasa al territorio continental de Estados Unidos. Pero como tú dices, no estudian el siglo XVI y el problema está en los estudios del siglo XVI. Ahí es que está el grave problema. Y ya no se puede alegar que no es por falta de documentos. Por falta de documentos. Ya están aquí los dos. O por traductores o por paleógrafos. No, 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 no. O sea, tú puedes... Ya, aquí están en el Archivo General de la Nación. Hay más de 20 tomos. Pero vamos a ver, hay cuatro publicaciones sobre la hacienda de Santo Domingo. Cualquier tomo de esos, tú haces una tesis doctoral. Cualquiera. Con cualquiera de esos tomos. Y no hay todavía ninguna publicación aquí. No. Y tú no sabes si hay alguien que lo esté estudiando. No, no lo sé. Lo que pasa es que eso tampoco es tan fácil. Porque tú tienes que entender la economía de la época. Por ejemplo, la moneda. Eran pesos, tomines y grano. Entonces, el peso tenía un valor que era 450 maravedíes. Tomín costaba 8 granos y un grano eran 12 de medida monetaria. O sea, peso, tomines. Pero tú tienes que venir al revés. Desde los granos, tomines a peso. Porque tú paras 12 granos es un tomín. Ocho tomines es un peso. Es un peso. Entonces, por ejemplo, la documentación del archivo. Yo a veces, estaba leyendo y decía, un cuento. ¿Qué es un cuento? Es un millón de maravedí. O sea, que hay una terminología que tú tienes que conocer. Una terminología que tú tienes que conocer. Pero que eso es fácil. Lo que hay que estar dispuesto a echarle muchas horas con los cuadros. Porque la hacienda real, ahí era un tema. Eso estaba milimétricamente calculado. Tú como tesorero no pagas y a ti te embargan todos tus bienes. Y si no lo embargan a ti, a tus hijos. Y tú ves, por ejemplo, casos en que un tesorero de 1520 debió y se lo están cobrando en el 30. Bueno, para cerrar esta parte, Genaro, me gustaría saber, ¿cuáles son los temas del siglo XVI que no se han estudiado? Y que, aunque están ahí, no se conocen. Ningún. Publicaciones. No, no, no. Ya sabemos del libro de Fran Moya. Sí, pero Fran hace una síntesis. Una síntesis, sí. Donde toca toda esa cuestión. Pero el tema de la plantación azucarera, por ejemplo. Ya eso sí está estudiado, ¿verdad? Sí, sí. Ok, bien. Por ejemplo, el tema de la mujer. La mujer. En la época colonial no se conoce. Ya sabemos. La mujer en la época. La agricultura. Agricultura como tal. Tampoco. Tampoco. La ganadería, que fue tan importante porque la ganadería define toda una serie de ideas sobre la población. Porque comían carne de res, etc. O sea, ese es un tema fundamental. Pero dentro de la ganadería están los que se llaman los lanceros, que son españoles y criollos que van detrás de los animales. La del ganado. El ganado, por ejemplo, sin control. Pero a eso le llamaban la dejarretadera. Dejarretadera. Que era una lanza. Una lanza. Que tenía como una os. Una cuchilla en la punta. Y dejarretada. Dejarretada. Exacto. Pero ese otro tema es fundamental. Muy importante también. Pero hay muchos temas. Pero mira, Bernardo Vega publicó un libro sobre los lanceros. Y da los nombres de los lanceros por pueblo. Cómo se unieron en 1655 para esperar a Pen y Venable, a los ingleses que querían venir y tomar la isla. Pero eso eran criollos. Eso eran criollos. Claro. Porque aquí hubo, y pasamos a la parte de la conformación del pueblo dominicano. De eso es que yo se lo hago conmigo. Entonces, la fecha que yo identifico, ya que hay una sociedad criolla con toda una serie de características muy definidas, es a partir de los años 80 del siglo XVI. Hay unas devastaciones. No, pero de eso vamos a hablar ahora. Sí, sí. Vamos a hablar ahora, vamos a hablar ahora. Ah, para entrar. Para entrar en ese tema. Sí. Hubo unas devastaciones que son muy pocas conocidas, 1585. ¿1585? La misma de poblaciones se hicieron en Montecriti, Vallejala, Lleguana. Pero eso es la de Osorio. No. ¿Cómo va a ser que no? Le estoy diciendo que este es 1585. ¿1585? Exacto. Vamos a hablar de eso en un momento. Con Genaro Rodríguez Morel, historiador, paleógrafo, que vive en Sevilla y que está ocupado de la documentación, de la historia del pueblo dominicano. Uno le dice así, pero es del español, ¿verdad? Sí. Porque no se... Vamos a hablar ahora de lo que viene del pueblo dominicano. No, porque es del pueblo dominicano, porque llega hasta ahora. Hasta ahora llega. Sí, o sea que el tomo uno es el siglo XVI. El siglo XVI. Volvemos en un momento. Genaro, no sé si podemos prescindir de la época que se conoce como de España Boba, de ese periodo de pobreza en Santo Domingo. En Santo Domingo. Que se establecieron las misas en horas de la madrugada para que la gente no se viera, que estaban harapientas por ciertas vergüenzas. No llegaban los envíos de España, de la metrópolis, hacia los funcionarios de aquí de la isla. Entonces, ¿cuándo se concibe la idea del pueblo dominicano? Bueno, ya en 1804 los haitianos decidieron... No, 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 es otra cosa. O sea, a partir de 1570, 80, vamos a ver, cuando cae la economía azucarera, aquí hay una paralización de la trata negrera. O sea, se paralizan los grandes envíos de esclavos para acá, por diferentes razones. Primero, los esclavos costaban mucho dinero. Segundo, la economía azucarera estaba en el suelo. Tercero, los esclavos negros eran muy propensos a alzarse. Entonces, paraliza la trata negrera. ¿Qué pasa? Que hay una reproducción de la población esclava, que ya no son esclavos, que vienen de África. No son... Sino que nacen aquí. Nacen aquí. Por ejemplo, en 1560, en tres inventarios de ingenio de más de 100, más del 60% eran esclavos criollos, nacidos en la isla. ¿Más del 60%? 60%. Sí, eran criollos. Sí, entonces, claro, la población blanca se estancó. Hubo una mixtura entre esclavas y hombres blancos. En Santo Domingo, en 1540, había 2.500 esclavos domésticos, que esos eran criollos. Entonces, decía algunas, un visitador que vino, que los esclavos que se crían en la casa de sus amos, lo tienen como hermano al niño, porque se crían. Incluso, sus esclavas la mandaban a prostituirse, entre comillas, fuera de la plantación. Lo que le llamaban negras ganadoras. Entonces, esos niños de los esclavos eran esclavos del amo. Entonces, se fundió toda una serie de ideas. Es decir, que hay identidad de pueblo dominicano desde 1580. Sí, en música, en la iglesia. O sea, la mayoría de los curas que había eran criollos. Entonces, decían que esos criollos... ¿Curas criollos? Claro, la mayoría. Que no guardaban... ¿Tan temprano? Sí. Que no guardaban la rectitud de la iglesia peninsular. ¿Y dónde se formaron esos curas? Aquí. ¿Y había seminarios? Sí, aquí había curas. Por la casa, creo que fue aquí, que se hizo cura. ¿Fray Bartolomé? Él no vino siendo cura. Era un esclavista. Que tuvo encomienda en Cuba. Sí. Entonces, en términos sociales, hay una identidad de la música, por ejemplo. Los esclavos negros tocaban guitarra, viola, o sea, que son instrumentos castellanos tocados por esta gente. Incluso, los criollos, los esclavos criollos, tenían su música. Los angolas tenían su música, distinta. Porque, en determinado momento, se identifica en persecuciones que se hacían a esclavos revueltos. Decían, escuchamos el tamborcito de los negros angola y más tarde el de los criollos. Sale en el documento, literalmente. Sí, en la música, por ejemplo. En la música. Aquí hay un ritmo que le llama la chacona. La chacona. Que se discute mucho de dónde es su procedencia. Que es muy sensual. Muy sensual. Erótico. 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 La chacona. Entonces, en España, la Inquisición no iba a dejar pasar eso. Porque había una rique aquí. Es decir, que no hay forma de que existiera en España. No, 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 no. Eso es imposible. La chacona. En Perú aparece a finales del siglo XVII. La chacona también. Sí, también. Un ritmo así. Pero aquí, a final... Pero entonces eso viene de algunos de los... De los... Esclavos. De los esclavos. De África. Una simbiosis de la música de las distintas tribus que habían aquí. ¿Y cuánto se puede hablar de la identidad de un pueblo si esto es todavía como los prolegómenos? Sí, esos son los inicios. Pero date cuenta que no pasan 10 años, pasan 30 o 40 años con esa situación. Que una de las razones de la despoblación de Osorio, que fue a sangre y fuego, fue precisamente esa criollización de la sociedad dominicana para la época. Los que se revelaron en Guava eran criollos. Los de Guava. Sí, incluso había una esclava que había estado casada con un español. Un español. El español muere y ella se queda con los esclavos en la plantación. Y ella manda a sus esclavos a combatir con los de Guava. Junto a los de Guava. Sí, que eran criollos. Eran criollos. Claro, claro. Y ahí habían curas, había todo. ¿Por qué? Porque la despoblación fue algo traumático para la sociedad. O sea, la riqueza que había en la parte norte, eso desapareció con la despoblación. Aunque siguieron habiendo sectores que bajaban a recuperar ganado. Bueno, pero eso de todos modos es muy anterior a cuando se comienza a hablar de una república independiente. Los haitianos establecieron su república. Los dominicanos prefirieron quedarse primero con Francia, luego con España. Se da el periodo de la España boba y luego viene la separación de Haití. ¿Verdad? Sí. Pedro Enríquez Ureña, que es el más grande intelectual que hemos tenido. Sostiene que el pueblo dominicano nace en 1873. No, pero eso es por cuestiones políticas. Pero en términos, por cuestiones culturales. No, es muy temprano. Es muy temprano. Es mucho más temprano. Muy en el siglo XVI. En el siglo XVI. La cultura que se crea en Santo Domingo a partir del siglo XVI, de finales del siglo XVI, es algo que lo define el criollo. Entonces, el criollo es lo que define los dominicanos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque aquí no llegaba. Incluso en 1608, que lo estoy trabajando ahora, piden que vayan blancos españoles. O sea, la audiencia pide que vengan para acá, blancos españoles. Blancos españoles. No hay. Pero es que teníamos muchos españoles aquí. No. Juan José Duarte, el papá de Juan Pablo Duarte, era español. Pero eso en el 1800. En el 1800, sí, claro. Lo inglés, lo portugués, la cantidad de portugueses que había aquí, asombroso. Portugueses ya. Los portugueses eran los que manejaban el extraperlo, el préstamo, el comercio cotidiano. Sí, eran portugueses. Incluso cuando se separan las dos coronas, la de Portugal y la de España, que se pide que todo el que no sea español se vaya. Aquí hubo una protesta para que no dejaran salir a los portugueses. Claro. O sea, en toda esa cultura hay un acrisolamiento de todas esas, pero parte del elemento criollo, del que nace aquí y desarrolla la vida aquí, tomando evidentemente elementos de África, de España, etc. ¿Y hay algún acontecimiento específico que resuma todo eso y lo defina en algún momento de esa historia? Claro. Antes de los temas vinculados con el siglo XVIII. Sí, las devastaciones de Osorio. Las devastaciones de Osorio. Y la rebelión de Guava. Y la rebelión de Guava. Que ha sido muy poco estudiada también. Bueno, pero eso, tantas, tantas, las de Osorio, como las devastaciones, como la rebelión de Guava, no es poco estudiado aquí. Nada. O sea, la rebelión, las devastaciones de Osorio se han dado pinceladas, pero tú puedes hacer cinco libros sobre las devastaciones de Osorio. ¿Qué implicó las devastaciones de Osorio? Que fue un acto de violencia unilateral, despoblación, quema, destrucción de agricultura, de todo, ganadería, todo eso. Se perdieron cientos de miles de cabezas de ganado y la zona donde se ubicaron los dos pueblos, los cuatro, en La Yaguana y en Monteplata, era zona mala, llena de mosquitos, de todo que no garantizaba una buena salud para la gente. Y los españoles y su descendencia, que se criollizaron, se sintieron ya identificados con la nueva sociedad. Claro, porque eran criollos, eran de aquí ya. O sea, y se habían mezclado incluso, muchos se mezclan con esclavas. Muchos. Cuando tú dices se mezclan. Se casan. Se casan. Sí. ¿Se permitía el matrimonio? Sí, sí, sí. Entre diferentes etnias. Claro. Además, lo casaban por una disposición, como un elemento contrainsurgente, porque dice, con el amor que le tienen a sus hijos, no se alzan. Sí, hubo en los años 40, hubo una cédula para que los esclavos que se casaran en México, se les diera la libertad. No sé cómo llega la información aquí, pero los esclavos de aquí piden lo mismo que México. Sí, porque había un flujo de información impresionante. Pero los esclavos de este lado de la isla, ¿eran menos violentos aparentemente o menos dispuestos a la rebelión que los esclavos de otros lugares, incluso del Caribe? No, vamos a ver. Aquí los esclavos eran violentos todos. Pero la iglesia tenía esclavos. Sí, pero era una esclavitud doméstica. O sea, esa idea de que al esclavo lo mataban, eso no es así. Pero había plantaciones. Sí, pero dice que el 90% de los esclavos que se alzan a los montes es por malos tratos. Hubo casos, pero no todo, porque si tú tienes algo que te cuesta 200 pesos de oro, tú no lo vas a maltratar. No, porque ese era tu medio de producción. O sea, se ha discutido mucho por casos. Yo tengo casos que hay esclavos que en la paila, de tanto trabajo se caen en la paila. Y un aspecto que no hemos tocado hasta ahora. Frente a esa esclavitud, para el control de los esclavos, ¿había un ejército formal? Los ayuntamientos tenían sus ejércitos. Y había personas que tenían, como en España, o sea, los grandes de España tenían su ejército. O sea, el Estado no tenía ejército, lo tenían los grandes ricos. Tenían mercenarios. Claro, entonces tú te das cuenta, en 1533, con el caso de Enriquillo, en los libros de cuentas, sale quién llevó tantos negros para perseguir a los indígenas alzados. Que le mataron, si tú matas, te dan tanto. O sea, había grupos que tenían, es el ejército como un negocio. Bueno, ahí están los libros de cuentas. Y ciertamente hay un protagonismo importante de los negros persiguiendo a los indígenas. Lo perseguían, porque una de las condiciones que firmó el cacique era que esa libertad suponía que Enriquillo tuviera que entregar alzados. Y habían indios alzados, o sea, el único que andaba alzado no era Enriquillo. No era Enriquillo, por supuesto. No, Enriquillo fue una figura excepcional. No fue. Ahora. Alfabetizado por los españoles. Claro, por los franciscanos. Por los franciscanos. Estuvo en el convento con los franciscanos. Sí, sí, sí. Tenía una... Él era español. En realidad, un niño... Y hablaba su idioma. Sí, además vestía como los españoles. Sí. No vestía como los indígenas. Bueno, Juan Daniel Balcácer escribió un libro entre lo real y lo ficcional, lo imaginario, en Enriquillo, porque es una de las historias de este país que uno no sabe distinguir una cosa de la otra, porque Manuel de Jesús Galván hizo una historia... Una novela. ...ficción. Claro. Pero el mismo caso de Enriquillo, ¿Enriquillo no ha sido estudiado? No. ¿Qué es lo que se conoce de Enriquillo? Sí, de Enriquillo se conoce la novela. Pero esa no es la historia. Esa no es la historia. No, no, no. Sí. No. Esa no es la historia. O sea, ¿dónde está... Es muy distinta la historia real de la que cuenta... Pero claro. ...de lo que cuenta la novela. Pero para tú conocer eso, tú tienes que meterte en el archivo y trabajar con esa fuente, que está en una parte que le llaman los juicios de residencia. Los juicios de residencia, ya tú me lo mencionaste. Ahí tiene que haber... Ciertamente. Pero yo no puedo dedicarme ahora a buscar en eso, porque son libros de 2 y 3 mil páginas. Ya. Con esa letra. Con esa letra. Ah, sí. No es fácil. A menos que a ti te digan, Fausto, ve a España 5 años a investigar a Enriquillo. 5 años trabajando 8 horas. 5 años. 10. Sí. Porque no es tan fácil. Bien, vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Genaro Rodríguez Morel, historiador. Genaro, luego de escuchar esta descripción que tú nos has hecho de esta historia, a veces compleja, esta historia en donde se reúnen varias culturas y gente procedente de continentes distintos, nos indica que debemos estudiar un poco más los documentos que existen en el Archivo General de Indias y ya muchos de ellos que están en el Archivo General de la Nación. Lo que hay en el Archivo de Indias sobre Santo Domingo ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. Ya, ya está aquí. O sea, no hay que ir a Sevilla. Ya. No. Bien. Entonces, necesitamos personas que estudien paleografía. Formar paleógrafos. El paleógrafo que son personas que van a estudiar un archivo, un idioma ya muerto. Sí. Porque ese español terminó. Sí. Él es español. Ya no hay nadie que vaya. Pero lo interesante es que ahí están los orígenes gramaticales. Porque Lebrija fue en 1492. O sea, que estamos hablando que tú encuentras palabras escritas en cinco formas distintas en ese periodo. En ese periodo. Porque no había... Porque era el periodo también de consolidación del idioma español. Entonces, tú ves muchas palabras escritas. Por ejemplo, aparece... Eh... Cibdad. Es C-I-B-dad. O C-U-da con V. La misma palabra. Ciudad. No. Lo que yo hago es que la modernizo y pongo ciudad. ¿Por qué? Para los índices que estamos preparando. Tú dices, por ejemplo, azúcar. Entonces, tú buscas el idioma y azúcar. Pero aparece azúcar con cedilla. Porque no había... De diferentes formas. Claro. Porque son escribanos distintos. También. Los que escriben los libros. Sí, sí, sí. Pero un libro está escrito por un escribano. No. No necesariamente. No, porque hay un libro, por ejemplo, de cartas. Entonces, todas las cartas, quien la escribe está. Hay que transcribirla. Sí, pero una carta es mía y una es tuya y así. O sea, son cartas privadas. Y como cartas privadas lo escriben personas de distintos signos. Entonces, ahí que tú encuentras cartas que escriben como nosotros podemos escribir ahora, de bien. Pero no tenemos acceso a las correspondencias privadas, por ejemplo. Sí, están ahí. ¿Y cómo están ahí si son correspondencias privadas? Porque eso iba al rey. Yo, tú eres rey, yo te mando una carta y lo mandan los demás. O sea, son cartas de personas particulares al rey. Al rey. Sí. Sí, pero esa es ya la comunicación con la autoridad. Exacto. Pero no había otra fórmula. No había otra fórmula. No, no, no. Porque no existe una carta de... Sin embargo, existen archivos españoles. Por ejemplo, el archivo de la duquesa de Medina Celi. Sí, que es un archivo donde hay mucha documentación de las indias, pero muy ligado a su familia. Ligado a la familia. Sí, porque, y un dato, con quien se iba a casar, Diego Colón, no era con la duquesa de Alba. No, no era con María de Toledo. No, era con una hija de la duquesa de Medina Cidonia. Pero eso fue un negocio. O sea, el matrimonio de Diego y... Pero lo que dice Manuel de Jesús Galván es que María de Toledo, la muchacha que viene en casamiento y se convierte aquí... Es el novelón. Esa es la novela. Sí. Pero eso no era así. No era así. No, esa fue la primera figura de alto renombre que llegó aquí. Ella era sobrina del gran duque de Alba. Sí, no, eso era otra cosa. Y entonces los favores que Fernando le debía al duque, pues le pide que se case con su sobrina. Porque así ella iba a ser virreina. Iba a ser virreina. Claro. Porque él heredaba, porque él hizo todas las gestiones en la corona para que le reconocieran a él como heredero. Claro, todos los acuerdos que llegaron. Todos los acuerdos y potestades que correspondían a Cristóbal Colón. Claro, a través de la firma de la capitulación de Santa Fe. De las capitulaciones de Santa Fe. Pero ahí mismo cuando muere de Colón, comienzan los pleitos colombinos. Inmediatamente. Sí, o sea que yo enemigo tuyo, no te voy a poner un hijo a que dirija un imperio. Entonces ahí hubo sus negociaciones. ¿Cómo convencemos a los historiadores dominicanos de que eso es importante? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Tiene que ser la academia? ¿Tiene que ser la universidad? ¿Tiene que ser la academia de historia? Tiene que ser la academia de historia y el archivo general de narración que muevan esas dos fuerzas para implementar el estudio del periodo colonial en las universidades. ¿Por qué? Porque la academia no puede obligar a nadie a que estudie una cosa, ni el archivo. Eso debe ser a través de un proyecto que incluso puede ser monetizado, o sea, pagarle para que se inscriban. Pero, por ejemplo, Roberto Casal, director del Archivo General de la Nación, escribió dos tomos sobre los modos de producción en la española, precolombina y luego de la llegada de Colón. ¿Eso no está sustentado en esa documentación? Sí, no, en esta no. Lo que pasa es que cuando Fran escribió su historia del siglo XVI, porque hay mucha documentación que está transcrita y publicada. Por ejemplo, hay dos grandes colecciones. Hay una que se llama Codoín, colección de documentos inéditos. Y hay otra que se llama colección de documentos inéditos de América, porque el imperio ocupaba filipinas también. También filipinas. Pero esta es el Codoín de América. Y sí, hay mucha documentación. Es la más temprana, pero de Santo Domingo, ya el siglo, mitad del siglo XVI. Esa colección está definida para la parte que tiene que ver con España. Pero en relación a temas individuales, ¿no? Por ejemplo, tú encuentras ahí cartas que le mandó Colón a alguien, pero tiene que estar ligadas al control del imperio. O sea que hay poca documentación y es de la primera etapa que habla de Santo Domingo, porque era lo primero. Bien. Tuve la oportunidad de visitar Guadalupe en Extremadura, en las montañas de España. Y hay una pequeñita ciudad que se llama Guadalupe, donde llegó Cristóbal Colón. Con varios aborígenes, taínos de República Dominicana. Y él los donó, esos taínos, al convento de unos monjes franciscanos, creo que era. Y les cambiaron el nombre a los dos taínos. Uno le llamaron Cristóbal y a otro le llamaron Pedro. Esos dos taínos se establecieron en esa comunidad de Guadalupe, en Extremadura. Y parece que tuvieron descendencia. Entonces, yo quiero saber. Eso te lo... Tú, yo quiero saber. ¿Qué tú conoces de eso? No, el que sabe de eso va a ser tema que va a venir mañana. Sí, porque él estudia el tráfico indígena a Europa. Y él le ha dado seguimiento a esos casos así. Sí, porque es que se socializaron, se conectaron con la sociedad española y se hicieron parte de ella. Y eran taínos. Pero, en los primeros años, el 80% de los indios que fueron a España eran de la isla española. De la española. Sí, pero... El 80%. ¿Y cuántos fueron más o menos? Esteban ha dado una cifra que ahora no recuerdo. Pero fueron muchos, porque iban de Perú, de Nueva España, etc. Muchos. Entonces, ahora, ¿y el aclimatamiento de esos indígenas? Entonces, decía... ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se logró aclimatar a esa comunidad? Muchos morían. ¿Morían? Muchos morían en el trayecto. Y allá también, de tristeza, etc. Pero hay un dato, por ejemplo, tú dices, se sorprendería a un indio cuando vio la giralda. Ah, verdad. Ellos tenían cosas más grandes. Ellos tenían cosas más grandes. Adiós. Bueno, en México. En México y Perú. Sí, sí, sí. Ahí habían pirámides. O sea que, además, México tenía más población que Sevilla. Sí. Por ejemplo. Tú sabes que hay un escritor mexicano, creo que se llama Federico Andasi, que escribió una novela que se llama El Conquistador. Y es un aborigen mexicano asesorado por un sabio que le dice, ve y descubre. Y él llega a Europa en un barco y lo primero que ve es a una gente que están adorando a un joven, a una persona que está crucificada y ensangrentada en una cruz. Y dice, pero esta gente tan loca, ¿cómo es posible que están adorando a un muerto? Y entonces, comienza a ver la guerra, las guerras en europeas. Claro. Y a descubrir una sociedad muy violenta y sale huyendo de Europa porque son salvajes. Pero, por ejemplo, si no es por los indios, los españoles no conquistan ni a México, ni a Perú, ni aquí. El efecto Malinche. Exactamente. Se dio en todos los lugares. Aquí, en México, en Perú, en todos los lugares. O sea, cuando llegaron a Perú, la lucha entre Atahualpa y Uruguay era terrible. Claro. Terrible. Porque había ya conflictos internos entre los incas. Claro. Y había, cuando él llega, hay una guerra civil en Perú. Sí. Claro. O sea que, pero toda esa, yo conozco. Y eran mucho más la población aborigen que, pero infinitamente más. Pero Cortés llegó con ciento y poco personas. Y... Claro, tenían caballos. Sí, pero eran, estamos hablando de miles de esclavos, de indios. Sí. Armados también. Armados. Claro. Y con capacidad para la batalla. Sí, pero ellos tenían su contradicción y su conflicto. Cuando llega Colón, aquí había un proceso de reconquista de los indios. De Lorinoco. O sea, la colonización para ese proceso. La colonización. Sí, el proceso, claro. Claro, porque llegaron los españoles y son los que definen el proceso. Pero había comenzado ya. ¿Y qué papel tienen elementos extraños, digamos, como el caballo, el perro, las enfermedades? Sí, fueron definitorias. Definitorias, ¿verdad? O sea, aquí, en 1519 murió casi el 80% de la población indígena, que cuando se trasladó a Cuba, porque había un tráfico importante, también llevó la enfermedad allá. O sea, aquí había sífilis, pero ellos trajeron una distinta y al mezclarse era mortal totalmente. Sí, las enfermedades, animales como el caballo, el perro, fueron fundamentales. Aquí no había caballo, aquí no había vaca, aquí no había perro, aquí no había nada cuando llegaron ellos. Y entonces todo eso influyó, claro. Entonces, yo le preguntaba a un historiador, Juan Gil, digo, vamos a ver, Juan, él es muy especial, uno de los mayores... Bueno, cuando tú hablaste de Esteban, Genaro está hablando de Esteban Mira Caballos, que es un historiador español que se ha ocupado de estudiar y analizar las acciones españolas, fundamentalmente, en la colonización. Sí, sí. México, Perú. México, Perú, Santo Domingo. Sí, sí. Y él acaba de escribir un libro que se llama El descubrimiento de Europa, que es un libro que se va a poner a circular aquí, precisamente. Sí, el jueves. Bien. ¿Tú me ibas a decir perdón de...? No me acuerdo. Ya no te acuerdo. Ya los años. No digas eso, los años. Genaro, no, pero de verdad que yo agradezco muchísimo, como dije al principio. Yo estoy contento también. Yo estoy muy contento de haber tenido esta conversación contigo, porque tú como historiador tienes un aspecto de la historia al que nadie, nosotros, ninguno de nosotros, nadie aquí, en este país, ni en este alrededor. Muy desconocido. Ha podido llegar. Claro. Tú tienes los detalles. Sí, yo conozco a la gente que vivía en la calle, en las cuatro calles, todo, porque son esos nombres. Esos nombres, sí. Todavía, sí, 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 sí. ¿Quién vivía al lado de la fortaleza? Todo está ahí. Todo eso. Que yo, hay una historiadora aquí que me dijo, Genaro, esa parte no me interesa. No me hable de eso, que eso no me interesa. Ya, y en la Feria del Libro, bueno, tú vienes a una conferencia, ¿verdad? A la presentación del libro de Esteban Caballos. Sí, 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 sí. Ya, Esteban Mira Caballos. Caballos, sí, sí. Que él es un carmonense de Sevilla. Sí. Que se ha dedicado al estudio fundamentalmente de Santo Domingo. Que hay que decir que Carmona es una ciudad romana en Sevilla. Muy bonito. Es una herencia del Imperio Romano. A Sevilla. A Sevilla. Bueno, muchísimas gracias a Genaro Rodríguez Morel por este diálogo, esta conversación maravillosa sobre estos temas de la historia que tanto nos interesan a nosotros. Muchas gracias, Genaro. Gracias. Tenía muchas ganas de estar contigo. Qué bueno. Y muchas gracias a ustedes por esta conversación. Mañana vamos a tener a Esteban Mira Caballo con nosotros, que va a hablar de estos temas del descubrimiento de Europa y de cómo fue el comportamiento de los aborígenes hacia los españoles y cómo se comportaron también los españoles. Ahora decimos indígenas, pero ellos no se llamaban así. Sí. No. Se les puso cuando llegaron. Indígenas, pero no. Rantaínos. Claro. Rantaínos, sí. Venidos del Orinoco, del sur de América. Señores, hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.